Y grabando, grabando, Fencas grabando Entrevista en tiempos de cuarentena Hoy, en vía telefónica Con un rapero independiente Que le mete a Los introspectivos A los Sociopolíticos, a los románticos Alguien que no tiene miedo Tirarle al boom bap Ni al trap Alguien que conocemos como Julio Del Hoyo, ¿cómo estás bro? Hey, ¿qué hay? Todo bien aquí, aquí estamos Sobrellevando ¿Directamente desde dónde mano? Pues ahora mismo desde Humacao, desde el barrio Teja, donde aquí en casa de mis abuelos Que vinimos a acompañarlos Para la tormenta Nice, nice, por lo menos Solo De vasta importancia Si, si, así que Estamos en esa Pues mano, directo Primero que todo ¿Por qué la música? Y específicamente Hip-hop Y sus derivados Pues mano ¿Por qué la música? Este Siempre La música Siempre estaba ahí Como que Desde chiquito Siempre Se escucha mucha música En mi casa En mi familia Este ¿Por qué el rap? ¿Por qué el boom bap? Este Quizá empecé por ahí Fue lo primero que Que me motivé a hacer Este Desde Desde No sé Como desde Quizás 14 años 15 años Por ahí Este Y creo que Siempre me ha gustado jugar con Con las rimas Y con palabras Y Pues a través del rap Creo que Como que era una buena forma De hacerlo Mezclar Ese juego de rimas Con música Y eso Y es ya obligado O sea Y de una manera Compleja también ¿No? Este Si Puede ser ¿Cómo De una manera Compleja? ¿En qué sentido? Porque muchas veces Hay ciertas Maneras de jugar Con las rimas Que son más sueltos Pero el boom bap Y el hip hop A veces es más estricto En ciertas maneras O por lo menos O por lo menos Hoy día se pide un poco más De De la autor No, no Soy, soy Obligado Ya, ya So Mano Fuera de la música ¿Te desarrollas en algún otro medio? ¿O te gustaría Practicar algún otro? Este Acho Me gusta un montón El área de Lo audiovisual Este Estoy estudiando De hecho Lo que estoy estudiando Es mi segunda concentración Es eso Producción audiovisual Este Siempre me ha tripeado Eso de las cámaras Y Y jugar con Con edición de video Y cosas así También ¿Cómo caso? ¿Te tirarías más Por el Por el cortometraje El argometraje Ficción Un documental Music video O Está Open Para Todo En verdad Estoy Literalmente Estoy Open Para Todo Como que En verdad Como que He trabajado Así con la música He hecho Un par de Cositas Bastante Simple Y Y no he hecho así Nada Nada De cortometraje Más allá De De un guión Que escribe ahí Para una clase Pero Nada así Fuera de la música En términos de video Yo creo que No he hecho más nada Un cao Que ha hecho Que ha hecho Pero si Me interesaría En algún momento Meterle también Ya ya Obligado Este ¿Algún género En particular Del cine Que te gustaría? Perdón ¿Algún género? Sí Del cine Este Digan Te voy a ver Eh Que género No sabría En verdad No sabría Decirte Así un género Como que Me gusta Me gusta Bastante Este flow Así como No sé Como Como No sé Como explicarlo Es como Drama Pero Bastante Que se parezca Como de realidad Eh A la verdad Que estoy un poco Como que Tendría que estudiar Más un poco De los géneros Para decirte Así uno En específico Ok ok Que ha hecho Que ha hecho Este Mano Entonces Yo cuando Por lo menos Te descubrí A través de SoundCloud Pues Fue más Sencillo Lo que estaba Soltando Y ahora Recientemente Sacaste Un EP Buenas noticias ¿No? Si Eso Cuéntame El proceso Creativo Comparando Sencillos Sueltos Con el EP Que es más Conceptual Este Full Definitivamente Es bastante Diferente Esa dinámica Porque Quizás Con este Proyecto De buenas noticias Cuando lo empecé No tenía pensado Hacer Este Así como Un proyecto Un EP Pero Como que fui Una vez terminé Como que una canción Me dio Me dio la idea De De seguir Añadiéndole cuerpo A esa idea Para Para formar Ese proyectito Pero En comparación A los singles Pues si Como que Es otra forma De darle casco Con los singles Era más como que Así no había que pensarlo Tanto Quizás Como que Era como que Lo primero que salía Y Y uno Como que Lo tiraba Y así Darle mucho Pensamiento Se te hizo un poco Más difícil El proyecto Del EP En cuestión Que tenga Una estructura Concisa Si Quizás Como que La parte conceptual Me Me retó Un poquito Más Sobre todo Porque quizás La idea Que me vino Primero Fue como que Hacerlo En este flow De De un noticiero Por ejemplo De ese intro De los titulares Pues Yo creo que fue De las cosas Que más me retó En ese proyecto Porque era como Que escribir algo En En un formato Completamente Diferente Y Y después Cuadrarlo Con el Con el pana Que me Lo interpretó Pues fue como que Otra Otra área De creatividad Y ahí Obligado Obligado Te pregunto El arte Del EP Me gusta mucho ¿Quién lo hizo? Perdón Te perdí ahí La voz un poco El arte Del proyecto La foto Contigo Y el periódico ¿Quién fue Que hizo eso? Ah ok Pues Esa foto Llegué un día A un shooting Que estaban haciendo El corillo De Regénesis No sé si lo has visto Por ahí Lo más probable He visto su trabajo En Instagram Pero ahora mismo No me acuerdo Su Su work Ya pues Ellos están Metiéndole Como que A esto De la música Agrupando así Ciertos Talentos De De la escena Y pues ese día Tenían un cuadrado Un shooting Y me invitaron Para que me tomaran Un par de fotos Y yo llegué con la idea Yo tenía la idea Del proyecto Y llegué con la idea De que me tomaran Fotos así Con el periódico Y hablé con el fotógrafo Que estaba ahí Que se llama José Díaz Jochi Panita Le está metiendo Bien dura eso Y Y le Le hablé de la idea Y me dieron Que fue Que sí Que se podía hacer Entonces me tomó La foto Y él se encargó De De hacerle la edición Al 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 periódico Y como que Le cambió Básicamente Todo lo que tenía Enseño En el periódico Original Y le puso Le puso esas cosas Que se ven En la portada Oh God Nice Nice Entonces hermano Algo que se me pasó A preguntarte ahorita ¿Alguna Me puede mencionar Algunas de los artistas O personas Que te han inspirado En cuestión Al proyecto Y a los otros sencillos? Este Si Full En todo En todo lo que Yo he hecho Hay mucha influencia De De Toda la música Que he escuchado En toda mi vida Te puedo decir Escucho mucha salsa También Mucho rap Cuando yo empecé A hacer rap Pues quizás Era por Tal lo que me motivó Fue Toda la escena Que había Para ese momento En Soundcloud Con Te puedo decir Que más Que más Si Música Full Tiene que estar ahí Tengo Calderón Calle 13 Calle 13 Definitivamente Está ahí Escuchaba mucho De pequeño Y Seguro se me queda Gente Y Artista Pero Te puedo decir Que ahí está Hay gran parte De las influencias Claro Claro Sí 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 Que ahí está Parte De la De la Fundación Sí Sí Entonces hermano Mencionaste ahí A Vlad y a Jovertito Que son algunos De los Quizás ya Cuasi leyendas En los últimos 5 o 10 años De la escena Definitivamente Te pregunto Cómo tú ves La escena De Hip hop Y trap Independiente En Puerto Rico Cómo lo ves Desde aquel entonces Ahora Pues Yo creo que Se puede decir Que ahora No sé si La palabra Es que ha cambiado Pero Sí Sí hay muchos Nuevos layers Ahora mismo Como que En la escena De En términos De De lo que es El rap Y el trap Y la veo No sé Yo pienso que Está bastante activa Y Creativamente Está Está dejando Mucho de que hablar Así que yo creo Que va Quizás Por un camino ¿Qué tú crees Que es lo que le hace falta Para que siga explotando? Diablo Deja a ver Eh ¿Qué le podría hacer falta Para que siga explotando? No sé Quizás Más Más exposición Que más gente Que más gente sepa Que hay mucha gente Trabajando Y Metiéndole Creativamente Haciendo proyectos Bastante frescos Y Interesante Gache Gache Hay algunos Hay algunos Miembros de la escena Con los cuales Todavía no has tenido La oportunidad De colaborar Que te gustaría Trabajar con ellos En el futuro Sí Full Te puedo decir Que O sea Nos conozco Y todo Y quizás Y no se ha dado La oportunidad Para colaborar Pero Sí me encantaría En algún momento Poder hacer algo Es unidad Estaba pensando Otros días En Rey Barreino Yo lo conocí A él una vez Y hablamos Y Hicimos bastante click Y me encantaría Hacerlo con él Algún día Te puedo decir Que Don Bladio Ese Finalmente Es un Es un dream Que algún día Quisiera colaborar Con él De los que Están ahora mismo También metiéndole Con Aurelio Aurelio Me gustaría También Poder hacer algo Con él Y El mismo Corillo de Regénesis Que te hablé Hemos Nos conocemos Y hemos Ya trabajado Juntos Pero todavía Me faltan Algunos Por también Colaborar Que quisiera Está ahí Un chamaco Que se llama Flaco Y Otro que se llama Jouta Estamos Bastantes Tampano Y todavía Hemos hecho Así Algo Algo Así Un proyecto Más definido Sí Ya tienes Por lo menos Algunos conocidos Con los cuales Te gustaría Meter mano Sí Entonces Hermano Yo sé Que Buenas Noticias Es un proyecto Bastante reciente Pero ¿Tienes Pensado Sacar más cosas A través del año Si lo permite La situación Actual O ¿Qué se puede Esperar En el futuro De Julio Del Hoyo? Sí No, no Este La meta Es seguir Seguir Haciendo cosas Y Y por ahora Me estoy enfocando En ciertos tracks Que tenía sueltos Que Que quisiera Terminarlos Para Empezar a soltarlos Puede ser como Singles Y Y tengo ya Como que Estoy trabajando Un proyecto más grande Que todavía no tiene Mucho suelto O sea Que quisiera Que Que fuese un álbum O sea Si todo sale bien Estaría Estaría Enfocándome En ese proyecto Quizás Para soltarlo Más adelante Pero todavía Está todo Como que Baby steps Como que Salí de Buenas Noticias Y He hecho más cosas Pero todavía Está todo Muy regado Y ahí Hablí Que estás Como que Brainstorming Y Baby stepping Todo por ahora Exacto Organizándome También con Con la uni Así que Estamos ahí Balanceando Poco a poco Yeah Got you Got you Este Manos ¿Dónde la gente Puede contactarte Para lo que sea? Pues me pueden No me pueden Escribir Por las redes Estoy En Twitter En Instagram En Facebook Y yo creo que Por ahí Es un buen medio Para cualquier cosa Que me quieran Preguntar Que quieran Cuadrar Este Yo estoy ahí Pendiente Así que En confianza Me pueden tirar Bajo el nombre Julio Deloyo En todos lados Sí Yo creo que Julio Deloyo Creo que en Instagram Es Julio Underscore Deloyo Todo así Corrido Y creo que en Twitter También Julio Underscore Deloyo Pero Full Sipan En Julio Deloyo Sale Perfect Perfect Manos Este Entonces para ir cerrando Brother Imagínate que estás En una isla desierta Y solamente te llevaste Tres discos ¿Cuáles son esos Tres discos? Y ya Preguntar Preguntar Difícil Y Y sé que lo que te voy a contestar De aquí ya Quizás mañana Pues no Lo digo Y como que Diablo Es este O O me faltó otro Pero Te voy a decir Tres Quizás por Por decirte ya Te puedo decir que De los que De los que más Yo he escuchado Y me gusta Y que Necesitaría En esa isla Pues Estaría Hay un álbum De Ismael Rivera Que creo que es de sus Más Famosos Que además soy feliz Y Ese tiene que estar ahí Obligado Tiene que estar Hay un grupo No sé si lo conoces Que desde hace tiempo Bastante viejo Se llamaba Super Aquello Clásicos De la escena Me encanta Desde chiquito Mi papá Me lo enseñó Y yo quedé Como que juzgado Con ese grupo Y me traí Súper buenos recuerdos De mi infancia También Ese disco El primero Que ellos sacaron Creo que Se llama Musiquita No sé si lo conoces Creo que es el primero Que sacaron Yo, yo, yo Esos tiempos Esos tiempos De quizás Cuando yo era Más chamaquito Agrupa bastante bien Lo que fue ese grupo Y Escucharlo siempre me da como Como ganas de que vuelvan Y todo Diablo Lo bueno es que Ellos tres Siguen activos O Quien sabe Y siguen haciendo Cosas Yo creo que Bastante cool Ahora mismo Lo que más me gusta De esa familia Yo creo que Gile Y Ella está Trayendo Unas propuestas Chéveres Si Aunque el primero Fue bastante Bolero El segundo Era más Variado Que Se nota que Se nota que Ese aspecto De El grupo De que siempre Estaba explorando Sonidos diferentes Siempre se quedó ahí Si Exacto No y ese Ese primero De De Gile Yo creo que O sea No me atrevo a decir Que es su mejor trabajo Pero está Está bastante superior Y A mi que me Me tripean bastante Los boleros Pues Es bien chulo ¿Te tiraría un bolero Algún día? O salsa Bueno la salsa Es de mi género Favorito Eso Eso yo creo que Tiene que ir En algún momento Nice Nice Aunque sea un sample Aunque sea un sample Sí No y Y ya es ampliado Usan canciones De salsa Este Me encanta Me encanta Jugar con esa Con esa mezcla La salsa De por sí Ya que es una mezcla Tratar Tratar de mezclarla En En lo que Hacemos aquí Ahora Ok So Ahora si Para cerrar Una pregunta Quizá una pregunta Más difícil Ok Vamos allá Te tienes que llevar Uno de estos dos discos Para la isla Un disco adicional Es uno de estos dos Indestructible De J. Barreto O Comedia De La O Ya Ahí están También De mi favorito Pero yo creo Que es indestructible Indestructible Es mejor trabajo Y Y si lo miras Como que En el contexto En que salió ese álbum Pues Está más cabrón todavía Yeah Yeah Por lo menos Para mí Se me bompea más Para conquistar Lo que sea So Verla Indestructible Sí No 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 Yo De reggaeton Y Comienza Sacándose la camisa Así Como si fuese Superman Ajá Exacto Está Está muy Muy algaro Sí O sea Trabajo Yeah En verdad Que Masterpiece Masterpiece ¿Te gusta También la salsa? Yeah Mi país Es Cocolo Full Mis tíos También Mi abuelo Fue Él tocó En la orquesta Del Army Eso Es como que ¿En la orquesta De quién? Del Army Cuando él fue Soldado Ok Sí Sí Es como que Aparte ya De la sangre Que duro Pues hermano ¿Dónde la gente Te contacta otra vez Para que la gente Sepa la que Pues nada Me pueden seguir En la red En Twitter Instagram Julio Del Hoyo Creo que Twitter e Instagram Julio Underscore Del Hoyo Este Pero Me consiguen Julio Del Hoyo Y nada En confianza Me pueden escribir Para lo que sea Perfecto Y la música Spotify Todas las plataformas Ah Importante Sí Está La música En Spotify En la En Apple Music iTunes SoundCloud YouTube En YouTube Hay par de Trabajitos Ahí Visuales Y Y de seguro Estoy en más Plataformas Cuando Cuando subimos Los tracks Para Distro Aquí Nos lo distribuyó A un montón De plataformas Creo que Tyder también Upster Todo eso Hasta Deezer Hasta Deezer Literal Perfecto Perfecto Pues Así que Yeah Mano Gracias por haber dicho Que sirva la interview No mano Gracias a ti En verdad Estás Estás metiéndole Estás haciendo Un trabajo Yo creo que es importante Gracias mano Se trata Se trata Se ha ido Lo que Lo que llevas haciendo Y me acuerdo Desde que Empezaste a Escribir No sé si era A ese tiempo Que empezaste Pero la primera vez Que alguien O sea que yo vi Que alguien Escribió De algo mío Por eso no es tío Si si para aquel entonces Era más El blog Y eso Ahora pues El blog Exacto Se trata para llevar Más a lo visual Y bueno Por ahora audio En el futuro A lo visual Gracias pues Muchos visitos ahí En verdad Sigue metiéndole Gracias brother Gracias Su nombre es Julio del Hoyo Lo consiguen Bajo ese nombre En los streaming services Y en las Redes sociales Bajo julio Underscore del Hoyo Brother Muchas gracias Gracias a ti Gracias a ti Y cuídate Y Julio del Hoyo Fencast Estamos done Saludate el corillo Hablamos